Hoy vamos a jugar a Minecraft Vamos a jugar Minecraft Vamos a jugar Minecraft No, no, no Esto es el proceso que llevo apenas por no querer ver tanto spam y veo que hay una de aquí por lo cual aquí voy a empezar la aventura de Minecraft Si quieres que siga un episodio de Minecraft, solo lo dejen en los comentarios y si quieres, no, pero es Minecraft Bueno Bueno Es mi primera vez jugando a Minecraft Este no es Tu inventes en Cosima Esto no es para dar felicidad Este no es Minecraft verdadero Es Minecraft fake Y lo pueden ver, se mueve solo persona O sea que no me gusta porque Persona Bueno, solo No sé que me dijo Bueno, creo que en Instagram me dijeron que Me ponga a jugar Minecraft O sea, me mandan un link de este Minecraft Y me llamó la atención Y esta va a ser mi casa No, esta no va a ser mi casa, que asco Bueno Hay que buscar una casa Hay que buscar una casa rápida Que me estoy muriendo Y me estoy muriendo de hambre Y no puedo ni avanzar ni nada Tío, larganse de acá Larga, larga Tío, están todas las personas que sacan aquí Qué asco No, no puedo saltar así, siento Pue una madera Pue una madera, pue una madera Ves Va muy, muy petado esto Así que Bueno Yo voy a hacer mi casa Voy a hacer mi casa Para que para esto sea Un supervivencia normal Esto Bien Tío, no, la publicidad La publicidad me llena todo Aquí solo van a dar mi publicidad Vamos a hacer la casa Y la vamos a hacer justamente aquí Mira la vaquita Ok, aquí vamos a hacer la casa Tío, es que ve estos controles de mierda Que hacen lo que sea No, tío Qué asco Venga, aquí, aquí ¿Qué? 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 No manches Güey, ¿qué es esto? Güey, en mis narices construye así Qué asco Güey, no manches Güey, no manches Está horriblemente Me peta el teléfono Intenta instalar la aplicación Y así que va a procesar bien Pero a mí no, porque va muy petado esto No Ay, ¿ves, tío? Qué asco Me partí la madre Uoooo Ay, Dios Pues yo no puedo hacer un supervivencia normal Todas las supervivencias que llegan van a durar 10 segundos 10 minutos, perdón Sí o no O sea, es que no puedo grabar ningún vídeo sin enojarme Porque en todos los juegos que juego me enojo Y no me enojo así como que Aaaaah Qué asco, no No, me enojo, enojo Enojo, enojo, enojo Solo mis compañeros saben como me enojo yo Hostia, sona súper fuerte esa ¿Se corte acá? Nooo Hay un tiempo que llega y te manda ese mensaje Ok Vamos a abrir la madera y que necesitamos madera A ver la madera, 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 madera No, no, no rompí la madera, ¿es en serio? Me rompí la madera, doy asco Ok, con 4 basta, ¿no? Si se puede Si se puede Acá Ok Hacemos por 4 Voy a hacerme Cospre y listo, la, la, lo hicimos realmente Vamos a poner esto acá Y vamos a seguir por acá A seguir Nosotros tenemos un árbol Por lo cual esto me va a joder Mucho 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 Muchísimo Eh No te dejaré El Link de descarga en la descripción Te pondré el nombre para que lo busques Me lo voy a recomendar a un amigo en Instagram Y Vi que Si, si, si me llevó a mi atención Me mando capturas de como era y todo eso Porque quería experimentar No sé para qué, pero quería que se me quiera Pico Y ya Ok, ya tenemos todas las partes principales Aquí no me van a servir los palos No me van a servir los palos No me van a servir los palos ni la semilla Ok, vamos Tengo un skin muy... A mí me gusta esta skin No puedo mostrarla porque solo puede cuando ocurre Ok, aquí No, ah, me lo solté, perdón Me lo taparon Vamos a buscar a ese aquí Ok No, ah, me lo esperé Ah, no lo sé Que .. Ah, pues Miren, yo no lo veo como... Ay Ah, muchas gracias De quien es que tiene Tienes novia a ver, a ver, a decirles no ya, le decíamos de verdad que seas muy feliz, que disfrutes de esta relación y que te encuentres ya siempre con ella de una manera estable y amorosa de verdad, deseamos lo mejor, porque nosotros aportamos siempre por el amor y esperamos que hayan aprendido de su vida perdón, estaba viendo, oye, enamorándonos ok, quedan cinco minutos de video ok, apurarnos rápido la verdad, si, es muy apoyado con likes, comentarios, comenta algo, pero si no veo que nadie lo ve por favor, si lo ves, comenta algo vuelo, gamer, matigraf, todos los dos por favor, comenta algo, si yo creo que se oye, la verdad, lo tengo y no hay comida, ya no hay comida, listo, me cazé, quítate, porquería y yo me cazé todo a ver, no hay trigo, es en serio ok, papas, ok, seis papas acá ellos los siete tío, quiere, quítate, quítate 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 creo que porque lo estoy tío, quítate quítate está el papa, no, 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 nada, ok ok, papas, papas, tres papas, vamos a comerlo están de tanto uuuh, hostia, que acabo de ver, dime que es un lobo, dime que es un lobo, dime que es un lobo ah, es una maldita vaca, venga, las vacas tío, el trigo está listo, el trigo está listo no está listo, qué onda por qué el trigo no está listo a ver, no hay comida aquí entonces aquí me toca esto, por qué día sí, ya no hay aquí no hay pan yo, no, 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 yo no puedo yo no puedo hacer nada sin trigo ¿sabes qué voy a hacer? voy a hacer esto aquí, aquí, aquí y rápido levantar, rápido ay no, 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 no es que estén acá hostia, quítate oye, esta es mía, esta es mía, esta es mía hostia, me estoy muy bien de hambre creo que este es el peor comienzo oh, cuánta madera bien, ya está al lado más madera no importa aquí no funciona sí puso en los mods pero no sé cuáles mods si tú sabes de mods por favor ponlo en los comentarios queda poco tiempo ahora de este vídeo creo que se va a llamar un nuevo comienzo creo que sí voy a hacer una pausa y ya vamos a... voy a hacer una pausa y ya tenemos casi mi cañón preparados como a Penny y su cañón no te voy a mostrar mi skin ah, creo que... eh, dios ya no puedo nada ya no veo nada ya no veo nada aquí no sé dejar el vídeo porque no veo nada este es mi skin este es mi skin mi skin vuelta y gira te viene a picar, ¿no? se empieza en la puerta, tío se me da tres puertas si no me equivoco se va a parar ya no sé si no uy, chico me va a parar se me va a parar se me va a parar ¿qué? me va a parar me va a parar aquí cofre aquí la cama la cama me falta la lana me va a parar me va a parar me va a parar falta un minuto, eh voy a ir con los aldeanos espero no quedarme en una cueva ok, solo le quedan 30 segundos 30 segundos de ¿qué están haciendo? van a ser un aldeanito Dios, de que no será esto van a banear, de que quiere hacer esto Dios, me maté a uno soy mal, soy mal vecino a mí no me gusta que hagan esto no, estás bien bruto tú te estoy salvando salta, salta salta salta, salta salta no manches, lo maté ya había salido pero este, pues como no, creo que no sabe ya no me dio la comida, no puede ser ay, ay, ay ya superamos el tiempo del video hasta aquí el video, espero que te haya gustado si fue así, dale a like y suscríbete y deja un comentario para saber si estás atento bien a mis videos y te hago un moderador así que bueno a la próxima, chao y chau chau espero que te haya gustado, chao